Son 3am, estoy escribiendo este tema Sabiendo que hay peligro de generar más problemas Mi mente y corazón no sé si aguante la condena Pero aprovecho la ocasión ya que la vida es pasajera Sigo a luna estrella entre tanta oscuridad Desborde de talentos con una actitud burlona Ojalá los momentos duren una eternidad Porque cuando estamos juntos pasan volando las horas Pero mi cerebro dice que no te pienses tanto Tener tu vida, tus proyectos, tu dilema Tumbamos tu sonrisa, carisma, belleza y encanto Ves hasta mis propias reglas, termino quebrantando Viví esta canción porque estaba pensando en vos Y resultó fácil ya que sos mi inspiración Igual cuento con el miedo de que te guste No espero no ponerte incómoda ni de represión Llega esa sensación y escritura acciona Ya no me funciona, burlar al corazón Contado con la ilusión de verlos en persona Todo se soluciona, sin comunicación Son facts, son feelings, no time for healers Soy un pobre iluso armado de coraje Que espera hora y tanto tonto junto con fines piles Y a veces me siento uno al esperar un mensaje No lo tomes a mano que te esté echando la culpa Pero esto que te cuento no lo había sentido nunca Tanta conexión cuando dos personas se juntan Si uno que otro imbécil siempre la dificulta Quizás me hice una movie en que estaba pensando Mi imaginación viaja si es que te estoy mirando Me digo dale creo que más estás esperando Mientras encuentro pa' salver que te estás planchando El rapero Badass, te cliquero en R&B Una nueva faceta que gracias a esto descubrí Resulta importante lo que te voy a decir Soy tu fan número uno y lo tengo que admitir Resulta extraordinario poder llamarte a atención Y es más que un honor con vos hacer una canción Aunque haya cierto ineficiente tanto se detractor La envidia habla por sí sola, nuestro don su maldición Perdón si me distraje, imagina un paisaje Cuando siento tu tacto acariciando mi tatuaje Este chico no se rebaja a solo sacar ventaja Usando bombo y caja a solos le pega un viaje Y son otras veces, estas ganas de verte Quizás fue el destino o solo fue suerte Y si esto fuese un sueño ojalá no despierte El vacío existencial que tendría al perderte Son facts, son feelings, no time for giles Y el afecto es genuino, no hay por qué ser sutiles Si otra vez hay hate, ahora porfa deciles Que sé que es solo una canción, pero podré escribirte en miles Son facts, son feelings, no time for giles Y el afecto es genuino, no hay por qué ser sutiles Si otra vez hay hate, ahora porfa deciles Que sé que es solo una canción, pero podré escribirte en miles Podría escribirte en miles Que sé que es solo una canción, pero podré escribirte en miles Conocí, sinatrafe, de las líneas A D***, aney en miles Gracias por ver el video.